Sí, bueno, yo el sábado a la noche habíamos salido a la ruta a esperar a los peregrinos que pasaban a Huachana. Hemos estado hasta las 3, 3 y media de la mañana. ¿Haciendo servicio ustedes en ese momento? Haciendo servicio, claro, dando el café, la bolsita de golosina, medias toallas, bueno, todo. Con la gente del barrio, ¿no? No yo sola, sino con la gente del barrio. Lo que ya hizo en otras oportunidades. Lo hacemos todos los años nosotros, entre todos, entre todos lo hacemos eso. Y bueno, hemos salido y después yo volví a la casa, eso de las 3 y media, y tomé una taza de café, estaba sola, y me he acostado a dormir, estaba rendida. El sábado me alumbró la virgencita con mi familia, con mi hermano, bueno, mis hijos, así, familiar. Entonces, estaba rendida yo. Y me voy a la cama después de tomar el café, que eran como las 4 de la mañana, 4, 4 y cuarto, me he recostado. Estaba solita, me voy a la cama. Cuando me despierto, cerca a las 5, así, me despierto, era como un sueño que tenía. Pero no, no era un sueño, era alguien que me horcaba, lo tenía el chico encima de mí, me horcaba y me horcaba. Lo quería manotear por la cara, le quería pinchar por abajo, por medio de las piernas, no lo alcanzaba. Y bueno, para defenderme, no me decía nada, él me horcaba nada más. Él, endormida, me ha ido a horcar. Ya había sacado, ya había andado él ahí. Usted tiene un negocio en su casa. Claro, yo tengo ahí un kiosquito, no es grande, pero bueno. Y tenía, yo había tenido cobrado de una ropa que había fijado, que traigo de aguas blancas. Me había terminado de cancelar unos boletos, que yo he alquilado un colectivo para Iguachana. Bueno, y había cumpleaños y había vendido y había bebidas que había vendido. Bueno, tenía ahí en la caja y yo no había guardado nada. Como nunca se pierde nada, estaba todo ahí. Entonces, él ya había pasado por ahí, porque después él me va a horcar, endormida, porque después él de ahí ya se va, ya sale afuera y se va. Que él me, quizás yo digo, él me dejó por muerta, porque él me da un golpe en la cama, al último, y me empezó a trompear y ya salió. Entonces yo sangraba y a gata me levanto y salgo, encima no podía encontrar la llave del candado, del portón, salgo por otra puerta y al vecino del frente le pido auxilio porque yo ya me caía. Y de ahí nomás la llaman a mi hija y me traen al doctor, a la policía, todo. Y cuando yo vuelvo de aquí, recién digo yo, no sé qué me falta, no sé qué me llevó. Y ahí damos cuenta de que él andaba ahí y estaban todos los rastros de las manos, todo ahí del que ha manejado el casco, también ya había andado él. Yo digo, si ya robó, ya tenía él, ¿por qué no se va? ¿Por qué me va a querer matar? Ya después de tener lo que tenía. Luego de todo ese suceso, nos contaba de que usted termina reconociendo a quien la estaba atacando en ese momento. No, sí, por supuesto, yo cuando yo lo veo así, cuando me despierto bien, lo veo y era él. Por eso yo le decía, mi hijo, no haga esto, mi hijo, no me haga, mi hijo, déjame. Yo le decía sí, pero él no me contestaba, no me decía nada, lo único era, me ahorcaba nada más. ¿Era una persona joven? Digo, ¿estaba bajo los efectos de alguna sustancia? Debe ser que estaba, con olor de alcohol estaba, claro, porque al respirar así me daba el alcohol, sí. ¿Usted temió por su vida en ese momento, señora, o no? Yo peleaba, yo pensaba que yo ya me terminaba de morir, ¿a qué hora me encontraban muerta ahí sola? Nadie me escuchaba, ¿a qué hora iban a venir mis hijos? En ese momento, en el último instante, yo pensaba, eso es lo único que pensaba. ¿Y usted es de dormir sola, de vivir sola allí o no? Sí, pero nunca me pasó nada, porque mi hijo trabaja lejos y yo estoy ahí sola, ¿viste? No me quería ver en el espejo, yo no, no, porque no podía abrir los ojos. Bueno, ahora sí, ahora estoy de 10. A diferencia de lo que estaba el fin de semana. Claro, sí, porque ahora yo veo las fotos que ponen y que no podía abrir los ojos, pero sí, no podía abrir los ojos y no podía hablar, no podía comer. Ahora sí, anoche ya he comido, pero igual el té cuando tomo me hace doler adentro porque tengo lástima de la boca. Y tengo miedo yo, tengo miedo, porque puede volver otra vez o bueno. Es que ojalá Dios quiera que a nadie le pase lo que me ha pasado a mí, a nadie. ¿Usted dijo esto en la policía, de que tiene miedo a que esta persona vuelva al barrio? Sí, sí lo he dicho, de que tengo miedo que vuelva, porque sé que están amenazados mis hijos, que a cualquiera de los dos los van a matar, dice. Dice que han dicho así, yo no lo escuché, pero dice que lo han dicho así, no sé. ¿Usted pidió custodia allí en su casa? No, no he pedido custodia, nada, nada. Ojalá que no lo hagan, digo yo, ojalá. Porque dentro de poco seguramente si sabe esta persona va a tener que seguir viéndose las caras como todos los días, seguramente. Y claro, somos vecinos, yo sabe que yo al barrio de la ranchería lo hago como una sola familia, porque nosotros, nuestros padres se han criado, han trabajado juntos, nosotros nos hemos criado juntos, nuestros hijos se han criado juntos, es una familia, es como una familia. Porque nosotros cuando hacemos algo, por ejemplo, yo la última cosa que he hecho, yo he recaudo plata para, manda plata para un muro para la Virgen de Huachana, he dicho, es de la ranchería, de toda la gente de la ranchería. Y todos trabajamos así, figura de la ranchería, no uno solo. ¿Lamentizó la denuncia? Yo le he hecho la denuncia nada más, porque no me podía quedar así, bueno. Lo siento por la madre, porque yo también soy madre, lo siento por ella. Y lo he dicho cuando he vuelto, le digo, lo siento por la madre, porque es un dolor para ella. Yo también soy madre, pero tampoco no me puedo quedar así como estoy, ¿ves? ¿Fue el médico ya o no? Sí, sí, he tenido que pagar consulta, todo para el médico, gastando en remedio, gastando en consulta para el médico, gastando en el oculista ayer. ¿Qué le dijeron? Se va en mala platita. ¿Qué le dijeron? Porque se ve uno de los ojos que está bastante lastimado. Sí, tengo, está afectado mi ojo y tengo que volver entre 10 días, la otra semana cuando vuelva el oculista tengo que volver y otra vez de vuelta. Está muy inflamado, se lo ve rojo, ¿puede ver usted bien o no? Sí, algo, sí, sí, algo sí puedo ver, sí. ¿Le dijeron el oculista si es que va a poder volver a ver normal? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo quedó, sí. Por ahora, señora, entonces usted está absorbiendo todos los gastos. Yo estoy, sí, estoy pagando todo yo nomás. Nadie me ha ido a decir, Francisca, ¿cómo estás? Francisca, ¿necesitas algo? No, nada.